hola bienvenidas nuevamente al canal moda para todas espero se encuentren muy bien en esta ocasión les traigo unos preciosos outfits básicos que puedes usar en diferentes ocasiones los outfits básicos son piezas clave en el guardarropa de cualquier mujer ya que son fácil de combinar se pueden crear diferentes outfits con prendas esenciales como jeans blusas chamarras de mezclilla o cuero suéter chalecos entre otras las tendencias de moda son estilos populares es importante adaptarlos a tu propio estilo y personalidad espero que estas ideas de outfits básicos les gusten y se puedan quedar hasta el final del vídeo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides los accesorios que hacen una gran diferencia en un conjunto. Puedes usar accesorios como cinturones, bufandas, joyería, bolsos. Son complementos que le darán estilo a tus outfits. También hay diferentes opciones de calzado para adaptar a cada outfit. La ropa de temporada se actualiza para mostrar las tendencias y estilos actuales. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias si llegaste hasta el final. Te invito a suscribirte, regálame un like, activa la campanita de notificaciones, comparte y comenta. Gracias por ver. Hasta un próximo video.